Lo que más me ha gustado de tener esta experiencia acá es tener las cuartas abiertas de todo el mundo. Hola, mi nombre es Juan José Rodríguez, soy de Nueva Tierra, Colombia. Y antes de venir acá a Irlanda, estaba estudiando en Bogotá. Me di cuenta que era necesario mejorar mi inglés y por eso acudí a Transnivewish School para hacer un curso de idioma acá en Rulín, en Irlanda. Y lo que más me ha gustado de tener esta experiencia acá es tener las cuartas abiertas a toda Europa y la facilidad de poder viajar a cualquier país desde acá. Tener la experiencia y vivir como una persona local en la ciudad a través del Homestay, pues el obligarme a aprender lo más rápido posible el idioma también. Pues se puede que me dieron en todos los trámites, no es siempre incondicional. Las citas para adquirir el FITS number o la carta para tener su GENIT o también la carta para el transporte público. En todo eso puedo contar con ayuda en el Chiquio de Teatras.